Muy buenos días, bienvenidos a este programa de Abogados de Confianza, un programa que busca traerles a todos ustedes información útil sobre casos de accidentes y lesiones personales. Este es un programa que se emite ya hace unos años, cada jueves a través de las páginas de redes sociales, tanto de Facebook como en YouTube, de Abogados de Confianza. Me acompaña el día de hoy el abogado jefe de este programa y del bufete Abogados de Confianza, que es el abogado Michel Proner. Abogado Michel, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y qué lindo es ahora compartir con una audiencia cada vez más amplia. Hola Marcia, gracias, gracias por estar siempre conmigo por esa transmisión. Estamos muy felices de esta transmisión que nos permite llegar a mayor audiencia y también seguir ayudando a que las personas que tienen accidentes sepan qué hacer y cómo reaccionar ante un accidente o lesión personal. Abogados de Confianza, para quienes no nos conocen, es un bufete de abogados ubicado en Nueva York. Abogados de Confianza tiene como jefe al abogado Michel Proner, que nos acompaña hoy, y ha ayudado a miles de trabajadores o de personas que han tenido un accidente en diferentes áreas. En accidentes de construcción, accidentes de vehículo, de motocicleta, casos de accidentes por resbalones caídas. Entonces es un gusto que todas las personas nos escuchen hoy, el día de hoy, y sepan más información que puede serles útil. Abogado Michel, ¿cómo se siente también estar una vez más con nuestra audiencia fiel, que nos sigue como cada jueves? Bueno, estoy muy contenta, porque sabe que nosotros también tenemos videos sur YouTube, que tenemos más de 50 mil personas que están mirando esos videos, y yo estoy siempre buscando y dar información para los víctimas de accidentes, y también por la gente que están aquí, latinos que no saben hablar con sus abogados, y no saben sus derechos para ver por el dinero que merece después de un accidente. Entonces, si yo puedo dar información sobre la ley, yo estoy haciendo eso por más de 30 años, y me encanta dar información a la gente, porque eso es mi vida. Aparte de mi familia, la mayor parte de mi vida es aquí en mi oficina, y si yo puedo dar información sobre esas cosas importantísimas por la gente, es una cosa que me gusta tanto. Y para largar nuestra audiencia contigo, Marcia, que siempre conmigo, la más bella, la más linda, paralegal, estoy siempre contento. Oiga, mister, ¿no será que el pana de arriba necesita algo de seguridad, como cuerdas o arneses? No, no, ellos serán muy profesionales, ellos estarán trabajando en las alturas, saber exactamente lo que hacen. Es un genito. Espérame un segundo, necesito contestar esta videollamada. Oye, mijo, si está bien todo ello arriba, ¿necesitas algo? No, amigo lindo, aquí estamos ex... Es un trabajador negligente, no ha trabajado correctamente, hay que despedirlo inmediatamente. ¡Ay, me duele la mente! Loco, lo que tú necesitas es un abogado de confianza. ¿Quieres saber si tiene una demanda milionario? Llama ahora, la consulta es siempre gratis y confidencial. No se importa sus datos migratorios y no se paga si no ganamos tu caso. 1-800-321-1-2-3-4 Abogadosdeconfianza.com Llámanos y consulta gratis. Para los que no saben cómo funciona la dinámica de este show, cada semana tenemos una nueva pregunta, hacemos algunas preguntas al abogado sobre algún caso concreto o sobre alguna manera de cómo reaccionar ante un accidente o sobre también el valor de los casos de accidente en Nueva York. Y luego respondemos las preguntas que nos llegan a través del Facebook y de YouTube. Así que vamos a empezar, pero antes quiero decir que no solamente tenemos la gran noticia de que estamos por primera vez grabando para transmitir en vivo a través de una cadena como Telemundo, sino que también hay una gran noticia que es que hemos estado participando como en la comunidad ecuatoriana en el desfile por el Día de la Independencia. Tenemos unos videos y los podemos empezar mostrando y ya luego pasamos a hablar sobre el tema que nos convoca hoy. ¡Gracias! 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 Ya está. ¿Cómo fue la experiencia de trabajar con ellos en este desfile ecuatoriano, Odado Michel? Qué lindo, qué lindo. La gente está ahí, divirtiendo, con nuestras camisas. Me encanta. Saludos a toda la comunidad ecuatoriana. Una otra cosa que yo quería decir antes es, no solamente que la gente pueda llamar a nosotros su Facebook o mirarlo a nosotros su YouTube. Pueden siempre llamar a nosotros al número de teléfono 1-800-321-1234 o también abogadosdeconfianza.com. Y también mis clientes tienen mi número de celular. Yo quiero ser siempre disponible. Esa es una gran ventaja y por si acaso lo tenemos también en pantalla para que vean el número de teléfono y de nuevo están invitados a consultar sus casos de accidente o para consultar casos o para dar este número también a sus familiares o amigos en caso de que lo necesiten. Abogado, el tema del que quisiera que hablemos hoy es acerca de cuánto vale un caso si necesitamos cirugía. Una vez que hay una cirugía, ¿varía el valor del caso o no? ¿Qué les podemos decir a ellos? Una cosa que yo estoy siempre diciendo a mis clientes y también a mis abogados y mis paralegados que están trabajando en mi equipo es ningún abogado puede garantizar un caso exitoso. Yo puedo decir siempre cuánto pienso es el valor de un caso. Y también cuando estoy hablando de una compañía de seguro, por haber un acuerdo con una compañía de seguro, cuánto estoy preguntando para hacer un acuerdo por mi cliente. Y yo no me voy a preguntar cuántos millones por un caso si no vale más de 100 mil. O también no me voy a preguntar por 100 mil cuando un caso tiene un valor milionario. Entonces cada caso tiene un valor, pero si puede realizar ese valor, a veces llega con tanto trabajo de los abogados. Pero no solamente con el trabajo de los abogados. ¿Por qué? Para ver un caso milionario, están puntos de prueba que tiene que muestrar. Y las compañías del seguro no están tontos. Ellos no van a pagar. Es posible que tú estás escuchando de la gente en el pueblo. Por ejemplo, mi vecino de casa hizo un acuerdo por millones de dólares y no tenía ninguna lesión. Mentira. ¿Por qué? Los compañías del seguro están grandes empresas que quieren mantener su dinero en sus bolsillos. Y no van a pagar. Y no puedo justificar que están pagando tanto por un caso si no tiene prueba. Porque cada empleado de un compañía del seguro tiene que muestrar a su director cuánto están ofreciendo o pagando por un caso. Los compañías del seguro están mirando. Y también si tú no puedes hacer o tu abogado no puede hacer un acuerdo con un compañía del seguro, tiene que presentar el caso en fronte de un juez y un jorrado. Y tú tienes que hacer el argumento por el valor del caso. Yo no puedo garantizar un valor por un caso, un caso exitoso. Ningún abogado puede garantizar. Pero yo puedo decir que pienso ese valor y yo puedo luchar por ese caso exitoso. Pero no puedo garantizar. Pero las cosas que llegan dentro del valor del caso es ganados perdidos hasta ahora y en el futuro. Gastos médicos hasta ahora y en el futuro. Dolor y sufrimiento y el cambio de calidad de la vida hasta ahora y también en el futuro. El valor inicia de la víctima del accidente presentando sus problemas a un médico dentro del hospital o un clínico privado o en la oficina de un médico. Pero si no tiene ningún archivo de un médico, no tiene ninguna prueba de una lesión. Porque el cliente no puede decir a su esposa, ¡ay cuánto dolor yo tengo! Y piensa que cambia el valor. No, no cambia nada. Cambia la calidad de vida, pero no tiene prueba. Tú tienes que presentar los problemas a un médico. A ese punto el médico puede decir terapia, medicina o también cirugía. Cuando llega el punto que el médico dice que necesita cirugía por el compañero del seguro y también a un jorrado y un juez, el valor cambia porque las lesiones parecen más serias. Si el médico dice que ese hombre o mujer necesita cirugía y el hombre o mujer no toma la cirugía, los compañeros del seguro pueden hacer un examen con sus médicos y esos médicos seguros van a decir, él no necesita nada de esa cirugía. Entonces el jorrado o el compañero del seguro puede pensar, ok, ¿quién va a creer a él que necesita la cirugía? Porque un médico dice sí, un médico dice no. Pero si toma la cirugía, claro que el compañero del seguro van a pensar que es más probablemente que también un jorrado va a dar el dinero porque nadie va a tomar un cirugía si no necesita la cirugía solo por un caso o es raro. Entonces el caso cambia en valor con un cirugía. También es más fácil para mostrar permanencia de las lesiones y eso da daños por el futuro. Y depende de la edad del víctima y el trabajo que eran haciendo puede cambiar. Por ejemplo, yo puedo ver una cirugía, pero puedo hacer mi trabajo. Pero un que trabaja en construcción es posible que no pueda regresar a su trabajo y da más valor. También es más fácil para un médico para mostrar permanencia y dar daños por el futuro que cambia el valor. Entonces con un cirugía el valor de un caso crece tanto. Abogado, con esta explicación que me parece que es muy útil para las personas que tienen un caso en curso, vamos a pasar a la siguiente sección, que es una sección también muy importante de este programa, que es responder las preguntas de la gente que nos escribe. Y he visto que hay bastantes preguntas y bastantes saludos también de nuestros seguidores como cada semana. Pero antes quisiera que veamos un videíto más que tenemos. Hagamos una pausa con un video que hemos preparado. Hola, mi nombre es Esmeri Sarceño. Soy un hombre de Guatemala. Tuve un accidente en el 2020. Me caí trabajando en construcción. Tuve tres clases de abogados que la verdad no me ayudaron. Hasta que yo vi en YouTube al licenciado Micho. Y me llamó la curiosidad de quererlo conocer porque cuando él transmite y todos se dan cuenta cuando lo ven, él transmite mucha transparencia y creo que eso es lo importante en estos casos. Yo sé que cada uno es sustante estar uno pendiente de que el abogado no conteste. También tuve la experiencia hace poco la semana pasada. Él estuvo en Italia. Yo llamé y él habló conmigo desde Italia. Esas cosas que ninguno va a hacer. No lo hago porque ustedes vengan y le den el caso al licenciado Micho, sino que deberían de por lo menos tener curiosidad. Y los que viven cerca de la ciudad de Nueva York deben ir a platicar con él y se van a dar cuenta cómo él trata a las personas. Aquí está la oficina de él. Me enseñó cómo va todo el trabajo. Cosa que los otros abogados no hicieron. Es verdad que hay abogados que sí ponen mucho empeño en la salud y cómo vas a quedar en tu futuro. Yo creo que eso es importante. Yo sí se los recomiendo. Yo se los recomiendo por lo que es, por la transparencia, lo que transmite, lo que él tiene ganas de hacer por uno. Eso es lo que hay que hacer porque muchos te prometen, te prometen y te prometen y no pasa nada al final de todo. A pesar de que todo el dinero en la vida tampoco es la gran felicidad, sino que también que tú quieres el bien de tu cuerpo para poder trabajar, mantener la familia. Yo creo que eso es lo importante, cosa que yo nunca viví con ningún otro abogado. Cambié tres abogados. En compensación casi pierdo mis beneficios. Si no vengo acá con el licenciado Micho quizás hubiera perdido. Gracias a Dios. La semana pasada mi caso ya fue aprobado por compensación y ahora estoy con la demanda con el licenciado Micho. Pues no me queda más que recomendárselos. Nada más se tienen curiosidad de venir a ver cómo los trata y se han dado cuenta que yo no miento. Muy emocionante también ver a un cliente de abogados de confianza tan contento con el trabajo del abogado Micho. Gracias siempre por mis clientes que tienen la confianza en mis servicios. Para mí es mi vida. Qué bonito, abogado. Tenemos algunas preguntitas. Pasemos a ver qué nos dice el público. Aquí tengo una cuenta de YouTube, una cuenta misteriosa, top secret, pero nos sigue siempre y nos pregunta siempre. Dice, buenas tardes, abogado. A mí me operaron tres niveles de la cervical y dos lumbar hace un año y mi doctora de pain management dijo que tengo daño permanente. ¿Cuál va a ser el próximo caso? Tiene que saber, depende de si tiene un caso de compensación, si tiene una demanda o los dos. Claro que tiene una situación con tu salud grave, seria y eso me da pena, pero me voy a explicar porque tiene diferentes tipos de casos. Si uno tiene un accidente en su trabajo, tiene el derecho de presentar un reclamo de compensación laboral. Y con ese tipo de caso, ni importa quién tiene la culpabilidad por el accidente. Por un reclamo de compensación, culpabilidad por el accidente puede ser 100% culpa del cliente, culpa de un compadre de trabajo, culpa del patrón o de otra. Y tú tienes el derecho de haber dos terceras de los ganados perdidos, también pagamentos por sus médicos. Pero los compañías del seguro siempre dicen, ok, esa pobre víctima no puede trabajar como antes, pero puede hacer algo y ganar lo mismo dinero. Entonces los compañías del seguro siempre están con casos de compensación laboral, siempre están luchando en fronte de los jueces de compensación de pagar menos dinero por ganados perdidos y eliminar pagamentos por los médicos por tratamiento, por fisioterapia o algo. Y a veces están decisiones con esos reclamos contra los intereses del víctima, porque los médicos del víctima pueden decir necesita tratamiento continuamente y los médicos del seguro dicen no, no necesita más tratamiento. Y el juez puede decir vamos a hacer un caída de media, me voy a hacer 75% disabilidad, no un 100%. Pero después de un 0% es más difícil por el juez decir no es 100% disabilidad. A veces después de un 2 años, los compañías del seguro quieren cerrar el reclamo de compensación y es posible que van a hacer una oferta, pero un acuerdo global para cerrar el caso de compensación. Eso depende del reclamo, tratamiento, prueba y todo. Entonces es posible con lesiones serie permanente que el compañía del seguro van a hacer un acuerdo y tú puedes tomar el acuerdo o también dejar el acuerdo hablando con tu abogado. Si tiene una oferta de ese tipo de oferta global para cerrar el reclamo de compensación o también puedes quedar dentro del sistema siempre luchando con su abogado contra los compañías del seguro que también están luchando contra tus intereses. Abogado, tenemos una pregunta más para ahora. Es de McGeeber Maldonado. Dice buenas tardes. Una pregunta abogado tuvo un accidente hace 11 meses y el seguro me puso una oferta y la voy a tomar. El porcentaje, perdón, que tengo que darle al abogado es del mismo dinero de la oferta. Ok, eso depende también dónde el caso era presentado y también qué tipo de caso. Por ejemplo, con una demanda en Nueva York, normalmente es dos terceros por el cliente y un tercero por el abogado. Los gastos que anticipó el abogado llegan de dos terceros del cliente. Si tiene algún reclamo de compensación en junto a la demanda, el dinero que anticipó workers' compensation, compensación laboral, tiene que ser pagado en detrás dos terceros. Y también, si tú quieres salir de ese país con ese dinero, puedes hacerlo y no importa su estatus migratorio. Y eso es como, pero si es solo un caso de compensación y tú no has tenido una demanda, los pagamentos por los abogados llegan de un orden del juez. Y normalmente los juez van a dar a los abogados 10 o 15 veces por ciento. Y eso depende del valor que llegó del trabajo de su abogado. Pero sin un orden del juez no tiene que pagar nada a los abogados por un reclamo de compensación. Abogado, aquí hay una pregunta adicional de Ángeles de la Calle. Dice, saludos. ¿Cuánto tiempo demora una demanda de accidente? Un camión que tiene un millón en la póliza, me ofrecieron 110 mil. Mi abogado decidió ponerlos en la corte porque yo en gastos médicos ya van 285 mil. Tiene operación. Yo no sé por qué está en una oferta de cosipoco. Si tiene todos esos gastos médicos, no puede explicar, pero tu abogado puede explicar. Normalmente el tiempo para presentar, para iniciar una demanda por un accidente, un motovehículo en Nueva York es tres años. Pero si el dueño de ese camión era la ciudad de Nueva York, cambia el tiempo para presentar un caso. Tiene un año y 90 días. Y tú también tienes que presentar el reclamo. Presentar el reclamo, no iniciar la demanda. Presentar el reclamo con un documento que se llama noticia de reclamo. Notice of Claim. Tiene que iniciar eso dentro de 90 días después del accidente. También, ¿cuánto tiempo después que la demanda era iniciada puede tomar el caso? Es una otra pregunta. Normalmente, si el abogado es trabajando, un caso puede tomar tres años. Pero si tiene una apelación, esa apelación depende de dónde era el caso. Por ejemplo, cada parte de Nueva York tiene un diferente corte de apelación. Por ejemplo, en Brooklyn, una apelación puede tomar dos años y eso puede ser adicional. Entonces, un caso puede tomar tres años. Pero si tiene una apelación, puede tomar un otro dos años. Entonces, normalmente en un caso, un abogado, si estás trabajando, puede cerrarlo dentro de tres o cinco años. Un abogado tiene una obligación éticamente de quedar en contacto con sus clientes. Pero también un cliente, yo no pienso que es una buena idea de un cliente de olvidar su caso. Pensando que mi abogado está haciendo todo. Si estás preocupando, haz un apuntamiento para ver a su abogado, para platicar. Y si el abogado no tiene tiempo por usted y solo estás platicando con un paralegal y no puede ni menos mirar el cara de su abogado o si no entiende qué está diciendo su abogado, ese es un problema. Bueno, si tiene esas preguntas, la cosa más importante, inicia de hablar con su abogado. Abogado, nos ha llegado muchas preguntas, así que las personas que no hemos podido responderles en esta transmisión, les pedimos que se conecten el próximo jueves y nos la hagan. O que aprovechen que estamos siempre 24-7 disponibles para hablar con ellos. Nos llamen al 1-800-321-1234. Ahí vamos a estar siempre disponibles para atender sus consultas y sus dudas. Ya vamos cerrando este programa. Antes quisiera que las personas que nos han enviado saludos, devolverles los saludos. Vinicio Villasís nos manda por el ciclo. Hola, Vinicio. Ana Mireia también nos manda saludos. Dice que nos extrañó estos dos fines de semana que estuvimos con transmisión en vivo. Nosotros igual los extrañamos a todos ustedes. Esmerit, ahí está también extrañando los saludos. Ya lo hemos visto antes a Esmerit. Ángeles Lacalle, que también nos escribió hoy día, nos hizo una pregunta. Muchas gracias por seguirnos, Ángeles. Henry Cerceño también dice, muy satisfecho con las atenciones para mi hermano Esmerit. Qué bueno, toda la familia los escribe agradecida. Me alegra mucho. Gracias, gracias. Gracias por la confianza. Gracias. Gracias. Bendiciones también para ti, para Miguel Ángel. Ahí está. Qué bonito es recibir el cariño de toda la gente que sigue este programa semana a semana. Nos vemos el próximo jueves. Vamos a dejarlos con un video final. Y ya me voy despidiendo. Le agradezco al abogado Michel como cada jueves por esta atención. Y también a las personas que nos están viendo por televisión, bienvenidos a este programa de abogados de confianza. Sepan que estamos aquí para ustedes y que el abogado Michel, con su gran equipo, está luchando para obtener la mejor compensación para todos sus clientes. Gracias por la confianza. Gracias por escuchando. Me voy a quedar siempre disponible para ustedes. Y me encanta que estás continuamente a escuchar a nosotros. Gracias, gracias a todos. Que se vaya bien. Mi nombre es Juan R. García. Trabajo en la construcción. Soy carpintero. Tuve un accidente el 6-12 del 2019. Iba yo a cambiar una puerta de madera a un marco de metal. Llego al sitio del trabajo. El piso estaba cubierto con un plástico negro. Yo no vi que había unas como toallas que tenían este pay remove. Y estaba una puerta metálica allí que estorbaba. Y la íbamos a sacar para afuera, para poder trabajar, porque el espacio era muy pequeño. Mi compañero Graviel, que pasaba por allí, le pedí de favor que me ayudara a sacarla. Levantamos la puerta, levantamos la puerta, yo doy el paso, piso las toallas que estaban allí en el piso. Yo no las vi, las piso y me resbalé. Traté de balancear mi cuerpo para no caer. Y tropecé con unos bultos de cemento que estaban allí estivados. Y me caí en seco. Ni las manos me tiré. Porque no me dio tiempo. Y caí al piso. Yo los encontré a estos abogados, la verdad, por el Facebook. Por ahí los vi y tuve contactos con otros, pero como no, no eran. Y estos me dieron la confianza, me dijeron, ven, te vamos a dar una cita y vamos a trabajar contigo. La realidad es que me han dado un trato muy especial, muy bueno. Tengo una buena impresión de ellos. Sé que son unos buenos abogados. Me han ayudado mucho, principalmente me han dado asesoría, me han ayudado con los tratamientos médicos, principalmente con mis terapias. Y pues aquí están trabajando al pie conmigo. No me abandonan. No me abandonan. Porque yo sin ellos la realidad, yo no sabría qué hacer. La realidad, sí. Estaría perdido. Y gracias a ellos estoy levantado. Con toda la confianza del mundo, que vengan. Y si necesitan una recomendación de parte mía, pues yo se las doy. Porque yo tengo buena experiencia de ellos. Oiga, mister. ¿No será que el pana de arriba necesita algo de seguridad como cuerdas o arneses? No, no. Ellos son muy profesionales. Ellos están trabajando en las alturas, saber exactamente lo que hacen. Es un genio. Espérame un segundo, necesito contestar esta videollamada. Oye, mijo. Si está bien todo ello arriba, ¿necesitas algo? No, amigo lindo, aquí estamos, Hex. Es un trabajador negligente. No ha trabajado correctamente. Hay que despedirlo inmediatamente. Ay, me duele la mente. Loco, lo que tú necesitas es un abogado de confianza. ¿Quieres saber si tiene una demanda milionario? Llama ahora. La consultada siempre es gratis y confidencial. No se importa su estatus migratorio. Y no se paga si no ganamos tu caso. Abogadosdeconfianza.com Llámanos y consulta gratis. Gracias. 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 Gracias.